Hola y bienvenidos a su canal de Celerne. Soy Elena y les compartiré tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias y belleza. Dale un toque rústico a tus espacios con un velero reciclado y requieres una tabla de madera o tronco de árbol o corteza, un palito de madera o bambú, dos corchos, cuentas de madera, hilo rústico o soguilla, hilo de algodón o palillo, tabla portapapeles o espuma o microporoso, alfileres, retazos de tela de algodón o lienzo o tocuyo, gin o denim o mezclilla, alcohol, café instantáneo, pincel sintético, envase o recipiente, pegamento universal o instantáneo, silicona líquida, pistola y barra de silicona, tijera, regla o cinta métrica. Para realizar este velero reciclado, lo que hice fue, tenía esta tabla de madera que era para los quesos. Ustedes también pueden reemplazar por cualquier tipo de madera que tengan en casa, que también pueden reciclar o reutilizar o también si tuvieran algún tronco de algún árbol, alguna rama o alguna corteza, que también ustedes puedan recoger, bueno, de los jardines, que también pueden emplear para este tipo de velero, que vendría a ser el casco de nuestro velero. Yo tengo aquí esta tabla y lo que hice fue aplicarle una pátina casera. Como ven, yo tengo acá dos tonos. El tono más oscuro es la pátina que vamos a hacer. Y el tono más claro es el color original de esta tabla de quesos que he tenido. Y la vi un poco clara para mi gusto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es aplicar. Esta pátina es sencillísima, fácil, son cosas que podemos tener en casa. Lo que ustedes van a emplear es alcohol, un poquito de alcohol y café instantáneo y un pincel. Es lo único que necesitan para realizar esta pátina que ustedes le pueden dar la intensidad que ustedes quieran. Ustedes le pueden dar una o dos manos, tanto a las tablas de madera que ustedes tengan en casa o también a los troncos de madera o corteza que también puedan recolectar. Esta pátina sirve muy bien para eso. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí tengo un poco de alcohol y acá el café instantáneo. Directamente voy a aplicar un poco. Aquí tengo la pátina, el café con el alcohol. Lo que hago es con la ayuda del pincel mezclar. Aplicamos de forma directa sobre nuestra madera. Como ven, ya el alcohol adquirió el tono del mismo café instantáneo. Aquí ya apliqué la pátina casera y lo que voy a hacer ahora es dejarla secar. Ahora vamos a realizar nuestra red que va también a acompañar nuestro velero. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo la voy a trabajar en hilo rústico o hilo de yute. Y voy a apoyar sobre mi microporoso o con alfileres. Estas dos opciones yo he sugerido este microporoso como también esta tabla portapapeles que por lo general son artículos de escritorio. Cualquiera de las dos opciones es válida para que ustedes puedan realizar esta red. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo he cortado dos tiras de unos 20 centímetros de largo. Una de, cuidado solamente voy a emplear en este momento. Una es para el inicio y la otra es para el final. Y luego son seis tiras de 80 centímetros. Y lo que voy a hacer es doblarlas a la mitad. Y lo que vamos a hacer nosotros es el nudo náutico y también nuestro nudo alondra y nuestro nudo mágico. Lo primero que voy a hacer es sujetar nuestra tira de 20 centímetros con alfileres porque este va a ser el inicio de nuestra red. No muy ajustado. Porque lo que tenemos que hacer es que vamos con nuestro nudo alondra vamos a empezar a sujetar nuestros cordones de 80 centímetros que los hemos doblado a la mitad. Lo que vamos a hacer, acá hemos formado un pequeño hojalillo y lo que vamos a hacer es introducir. Levantamos ligeramente nuestra soguilla de 20 centímetros, introducimos el hojal con la parte de abajo y estas dos puntas lo que van a hacer es introducirse por este hojal. Así, y jalamos. Nuevamente, lo voy a hacer, doblo en la mitad, lo introdujo por la parte de abajo y estas dos puntas se introducen por el hojal y jalamos. Así. He utilizado seis tiras porque lo estoy haciendo de acuerdo a mi base de mi tabla de madera. En el caso de ustedes, emplear a una madera mucho más grande o un pedazo de tronco más grande, ustedes pueden ampliar esta red. Y la pueden poner 8 tiras, 10 tiras, 12 tiras y también ampliarían la tira inicial de 20 centímetros, ya no sería 20 sino sería 25 o 30. Ustedes pueden ir ampliando de acuerdo a su base de velero que quieran realizar. Ya que tenemos aquí nuestras tiras, lo que vamos a hacer ahora es nuestro nudo náutico. Y lo que vamos a hacer es, vamos a separar las últimas tiras de nuestras cintas. Así. Y vamos a empezarlas unir de esta forma. Separan las laterales y vamos a empezar a unir las centrales. Cogemos las dos que siguen. Una de nuestro primer atado y luego la primera también del segundo. Y lo que hacemos es, unimos estas dos y hacemos un nudo. Así. Nuevamente, el segundo. Siempre tenemos que tratar que estén a la misma altura para que se vea uniforme en nuestra red. Si ustedes desean para que no se les esté moviendo, también pueden ir sujetando con alfileres. Para que más o menos vean la altura de sus nudos. Así. Ya hemos concluido con nuestra primera fila de nuestros nudos náuticos. Ahora lo que vamos a hacer es intercalar. Ya no vamos a unirlas del centro, sino ya empezamos a unir con las laterales. Unimos estas dos, estas dos y así sucesivamente vamos a hacer nuestra segunda fila. Y así es como vamos a continuar con nuestro nudo náutico. Vamos intercalando. Y así ya vamos avanzando. Ya hemos concluido con la segunda fila y nuevamente lo que hemos hecho en la primera fila lo repetimos en la tercera fila. Lo que hemos hecho en la segunda y en la cuarta. Así sucesivamente hasta concluir con toda nuestra red con nuestro punto, nuestro nudo náutico. Y así vamos concluyendo con el tejido de nuestra red. Aquí está. Se lo muestro. Y ahora lo que vamos a hacer es retiramos los alfileres de la parte superior. Y lo que vamos a hacer es atar. Podemos juntar un poco los nudos alondra en la parte inicial. Y hacemos otro nudo en la parte superior. Y así les va a quedar en la parte superior atado su red. Y el nudo mágico es el siguiente. La parte final la vamos a unir. Así. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos acá la otra tirita de 20 centímetros. Vamos a hacer aquí un pequeño hojado. Lo colocamos sobre esta terminación de nuestra red. Y con la más larga vamos a empezar a envolverlo. Así. Luego lo que vamos a hacer es que esta punta se introduzca en este ojal. Y la más pequeña que en un inicio lo habíamos realizado lo que vamos a hacer es jalar. Así. Y se va a introducir este ojal con el cordón que hemos introducido al final y lo aseguramos. Así. No se preocupen porque no se les va a desarmar. Y luego si ustedes desean pueden cortar y uniformizar las puntas. O también las pueden dejar de esta forma como lo voy a dejar como detalle irregular. Y ya tenemos lista nuestra red que también va a decorar nuestro velero. Ahora lo que vamos a hacer es que una de las velas, lo que vendría a ser la drilla que sujeta las velas, la estoy reemplazando por lo que vendría a ser el pavilo o hilo de algodón o pita doble. Que es, yo lo he hecho de acuerdo al largo del palito de bambú que estoy empleando que va a reemplazar el mástil de nuestro velero. Y lo que voy a hacer ahora es decorarlo con retazos tanto de Tokuyo como de jean que tenía pedazos de un pantalón. Y lo estoy cortando en estos restángulos más o menos de unos dos centímetros y medio por seis centímetros. Y también lo voy a decorar con estas cuentas de madera que van a simular las bollas. Y los voy a pegar de forma intercalada. Al final, de nuestro hilo de algodón, he hecho dos nudos. Que uno va a ser pegado en el palito de bambú y el otro va a ser en la tabla de madera. De esta forma, así lo voy a colocar. Lo voy a pegar así. Y sobre ella voy a empezar a pegar nuestros retazos de tela y al final unas cuantas cuentas de madera. Así es como la voy a presentar mi vela. Ustedes pueden emplear el tipo de pegamento que ya he indicado en la lista de materiales. Siempre busquen pegamento resistente para este tipo de trabajo, ya que están trabajando con diferentes tipos de materiales. Así es como la voy a presentar mi vela. Y finalmente voy a insertar en la parte final estas cuentas de madera para que decoren aún más mi velero. Para lo que vendí a ser el mástil del velero, lo que he utilizado es este palito, que por lo general se utiliza bastante en un plato típico de mi país. Pero son palitos también, ustedes pueden repasar por cualquier palito de madera o de bambú que tengan en casa. Pero todo va a depender también del tamaño de su base. Tengan en cuenta eso, el tipo de base que ustedes están empleando para su velero. Y también va a depender eso el largo de su palito que ustedes empleen. Y también, como base, estoy empleando este corcho. Y lo que vendría a ser el timón, también voy a emplear otro corcho. Que luego ya en el armado de nuestro velero, ustedes van a ver donde los voy a ubicar. Teniendo listas ya todas nuestras piezas, ahora lo que vamos a hacer es el armado de nuestro velero. Yo lo voy a pegar todo con nuestra pistola de silicona, con nuestra barra de silicona caliente. Ustedes pueden emplear cualquier otro tipo de opción de pegamentos que están en la lista de materiales. Siempre busquen pegamentos resistentes. Más, no les recomiendo la cola blanca, la cola sintética o escolar. Ya que es muy suave y para este tipo de materiales que estamos empleando, se suelen despegar con el tiempo. Preferible mejor usar un pegamento resistente. Ahora sí, armamos. Aquí ya tengo nuestro palito, en este caso de bambú. Y que lo voy a colocar, ya está pegado sobre nuestro corcho. Y lo voy a pegar más o menos, esta es mi tabla. No tan al centro, un poquito más arriba de la parte central. Así. Aquí es donde voy a ubicar lo que vendría a ser nuestra triza en el velero. Acá es nuestro hilo de algodón. Con nuestros retazos de tela y nuestras cuentas de madera. Como ustedes ven acá, voy a colocar un poco de pegamento en la parte superior. Tengan cuidado si es que van a trabajar con la silicona caliente. Colocamos otro puntito de pegamento en lo que vendría a ser nuestra tabla de madera. Luego, voy a pegar la red. Siempre empiezo pegando desde nuestro centro, que vendría a ser nuestro palito de madera. Coloco unos segundos, cada efecto del pegamento. Y luego, doy un poco de movimiento a nuestra red para que se luzca. Y ubico donde voy a pegar lo que vendría a ser la terminación. Y voy a esperar que estos flequitos que han quedado, queden fuera de mi base. Y finalmente, voy a pegar el otro corcho, que vendría a ser nuestro último. Y así quedaría nuestro velero, que nos sirve como una pieza de decoración, para una sala de estar, un ambiente en nuestro escritorio. Agradecemos su preferencia. Suscríbase a nuestro canal. Denle me gusta a todos nuestros videos. Compártanos. Síganos en redes sociales. Y participen de nuestra grandiosa comunidad de BCLearning. Muchísimas gracias.